¡Suscríbete al canal! Esto nos va a costar bastante, estamos en Opeches En el mapa de Castle, o sea, he decidido hacer Este mapa porque, bueno, no sé, es como muy seguro Para mí, para poder aguantar un poco Y mi objetivo es ser ganar una partida en Opeches Porque creo que en mi vida solo he ganado una partida en Opeches Lo cual es bastante poco, a ver, tampoco es que digas De eso, oh, es que juego todos los días Opeches No, a ver, juego una vez al mes Pero bueno, en fin, no sé, pero Juego poquísimo Opeches O sea, tampoco es que digas eso, que malo, no sé No, no, es que no juego Opeches, ¿vale? No es por otra cosa, pero realmente, chicos No sé, como que soy demasiado Noob, no sé, o sea, los Opeches A mí se me traspapelan mucho Podemos decir, no lo sé, la verdad, vamos a poner el inventario Un poquito más colocado y ya tengo todo Prácticamente lo que necesito Así que nada, vamos a coger la Ender Pearl Vamos a tomar la Notch, a ver un momento y a dónde podemos ir Vamos a gastar la Notch y la Ender Pearl, pero ya Vale, vamos a ir a por este tío Perfecto ¿Qué está ahí fuera? ¿Qué hace ahí fuera? No tenemos pico, ¿no? Igual ahí sí tiene pico Ven para acá, anda ¿Dónde está? ¡Se la han cargado! Y hemos perdido una Notch y un Ender Pearl GG, o sea, GG La hemos cagado, pero bien, macho Y todos van full diamante menos yo, que soy aquí el más listo Ay, en fin, qué cagada, chicos O sea, la hemos cagado, pero bien Porque se han cargado a este tío ¿Y ese tío qué hace? ¿Qué puente más raro? Va en medio a chetarse, cómo no Vale, pues a ver, eh, un momento Es que, tío, tengo mucho miedo en esta partida No sé por qué, pero bueno Vamos a intentar hacer puente a toda leche Es el real No creo que haya nadie que sea megastas y falso Bueno, había uno antes, pero ya no O sea ¿Y la cheta de este cofre qué? Vale, perfecto Y aquí abajo no habrá nadie, ¿no? Bueno, me da igual Si ya sabéis que llevo noche O sea, no pasa nada, ¿sabes? Me da absolutamente igual, vale Vamos a ver qué hay aquí cheto Bueno, hay un casco Por lo menos tenemos casco Porque es que no nos ha tocado, chicos O sea, tío Veo esta partida súper rara Como que no nos ha tocado nada así Muy OP En plan Arcos y eso sí Pero armadura, ¿no? O sea, es raro Por lo menos hemos conseguido hacer un puente No peches Sabes que esto ya tiene mérito y todo Vale Muévete, tío Es que no se mueve la gente, macho Vale, yo me voy a pirar de mi isla Lo siento, chicos Pero yo paso de estar ahí Voy a intentar volver a mi isla Y si vuelvo a mi isla seguramente Puede hacer algo útil Porque Ahí hay dos tíos Me los puedo intentar cargar Y tengo que aprovechar al máximo El efecto de la manzana de noche Que ya se me ha pasado Pero un poco, creo Creo que no se me ha pasado del todo Aún es que no sé cuánto duran Las manzanas de noche Si alguien lo sabe Me lo dice en los comentarios Se lo agradeceré mucho Porque no sé cuánto duran Y buf Vale, han tirado ahí uno Perfecto Vale, bueno Va avanzando por lo menos La partida A ver Perfecto Y yo voy a por aquí A ver Aquí tiene que haber un tío A mí no me digáis que no Porque aquí había uno ¿Dónde se ha ido? ¿What? O sea Chicos ¿Me queréis decir qué pasa? ¿Por qué desaparece gente? ¿Qué está aquí dentro? Es que si no No se me ocurre otra cosa ¿Dónde puede estar la gente? Tío No veo a la gente Es súper extraño Estoy aquí un tío con un ámbil Dale, no Casco tenemos Lo que nos harían faltas Serían botas Pero casco tenemos ¿Por qué aquí un ámbil? Se ha ido a pillar el kit del ámbil Porque A ver No peches Tampoco es que hagan falta más kits ¿Sabes? Pero el kit del ámbil No sé Yo no me lo pillaría Lo veo una exageración ¿Qué queréis que os diga? Vale Vamos a intentar ir hacia allá Rápido 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 Vale Perfecto Podemos ir ¿Eh? Podemos ir ¿Se ha caído solo? ¿O la han tirado? La han tirado La han tirado La han tirado Vale En esa ira hay otro tío Cuidado porque nos está viendo además Y creo que va a venir así que Bueno en fin Vamos a andar con cuidado Rápido Uff 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 Estoy cagado ahora mismo Y esas cosas Pero bueno Lo importante Son las risas chicos Mientras haya risas ¿Qué más da lo demás? ¡Uh! ¡Uh! ¡Madre mía chaval! ¡Le hemos reventado! ¡Le hemos reventado! ¡Sí! Vale a ver ¿Qué tiene? Tenía Tenía full diamante A ver Botitas tiene Vale Vamos a coger sus botas Por favor Quiero Quiero sus botas Porque Porque sí Porque veo que van a ser útiles Y esas cosas Botas Diamante Quiero cosas de diamante chicos Vale Botas Perfecto Protección 4 ¿Veis? O sea Esto ya es más Y aquí abajo ¿Qué hay? Aquí abajo Tiene que haber algo también útil Su pechera Bueno pues la vamos a coger también Aunque nos puede que nos estén viniendo Pero bueno Nos la jugamos ¿No? Nos la jugamos chicos Pues venga Bueno ya nos la estamos jugando No sé para qué pregunto Pero bueno No pasa nada Vale Estamos perfectos chicos O sea yo estoy súper nervioso Pero por otro lado Yo creo que vamos bien Así que no importa A ver Es que esto de los peches chicos Esto ya es otro Otro level Uy el bloque que se ha quitado Madre mía ya si muero Porque se quita un bloque chicos Y ya me voy de la vida Os lo digo completamente en serio Hop Vale Aquí está Perfecto Y están en el otro lado Mira he visto ahí a uno Porque he visto ahí el name tag Creo que está por ahí A ver Es que no sé ni dónde están los enemigos Chicos Con eso os digo todo No sé dónde se encuentra la gente ahora mismo Pero bueno Vale ¿Dónde está la gente tío? Mírale 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 Ahí haciendo puente Le damos ¡Oh! Se ha caído Vámonos chaval Vale Ahora voy a preguntar ¿Dónde está el que queda? ¿Dónde está el que queda? A ver si así Pues es que igual es un campero ¿Sabes? Está abajo de una isla Y lloramos O igual está yo que sé dónde Igual está apuntándome Pero no sé A ver si alguien me lo dice Por favor Porque en serio Lo agradecería mucho Si alguien me dice ¿Dónde está el que queda? Estoy en tu cuerpo ¿Vale? ¿Pero el que queda? Vale Muchas gracias tío O sea ¿Dónde está el que queda? Pues estoy en Mírale Está ahí Está ahí Está ahí Está ahí Vale ¿Y qué hago yo para ir a por él? No tengo enderpearl Ni nada O sea No puedo hacer nada realmente Reventar las flechazos ¡Uff! Mira, mira chaval Mira, mira, mira Vale Vamos a hacer aquí Un muro de contención épico Y cuando digo épico Digo alto Porque Vale Así nos podemos quedar aquí Y ir reventando al tío Sí chicos Y estoy grabando Así que Si miras YouTube Pues lo verás ¡Buah! Le estamos dando Vale Aunque yo creo Que incluso sería mejor para esto Me voy a poner el arco de poder Porque para lo que estamos haciendo Yo creo que va a ir mejor Para quitar vida Mejor un arco de poder Vale Porque además es poder 2 Por muy full diamante que vaya Le va a reventar Por favor tío Yo un favor Vale Yo si te mueres tío Me haces feliz Te lo digo completamente en serio No te estoy trolleando ni nada Tú te mueres Y a mí me haces lo más feliz posible ¡Hop! Vale, cuidado Cuidado Vale ¿Cómo se llama el que queda? Vale, vale, vale Ese es el tío Es que Tío, ¿qué pasa? Voy a poner aquí bloques No sé qué hace ¡Uf! Vale, vale Me la juego muchísimo Me la juego muchísimo ¿Pero te mueves o qué? Eo Vale, bien No tío Ahí he fallado Dos Ahí he fallado dos Que le tenía que haber dado tío Esto Esto va a ser el duelo legendario De arqueros tío Algo porque madre mía Por favor Es que si me la juego Me puede reventar Él a mí Pero aunque Yo creo que de vida Sinceramente Yo estoy mucho mejor que él Porque Por la sencilla Razón De que le estoy reventado Con un arco de poder Y él a mí no Él a mí con un normal ¿Pero qué hace? Vale Pues ponte a la pared Si yo lo que quiero Es reventarte con un arco A mí me da igual Todas las veces Que tú me des Fijaos lo que me quita él Así que imaginaos Lo que le voy a quitar yo a él O sea Ojo A ver un momento Que me tengo que curar Vale, vale, vale Perfecto Es que tío Esto está yendo muy épico O sea Puff Sería mi segunda O mi primera partida O peches ganada Yo no he ganado muchas partidas O peches tampoco Así que Yo solo ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! Se ha tomado una notch Creo O de oro normal ¡No! Puff, 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 puff No sé qué se ha tomado Vamos a ver sus partículas No se vende desde aquí Creo que se ha tomado una notch Incluso Porque si no No creo que No sé tío Por favor Le hemos dejado tocadísimo Porque no sale El tío Pero es que aparte de no salir No nos deja ir tampoco Es súper raro Vale A ver un momento tío Tengo que ponerme a mano Quiero ponerme a mano un pico Porque si voy a subirla Voy a necesitar un pico Vale Creo que vas a ir por aquí Que le he visto hacer un agujero Pero ¿Vas a hacer algo? Vale No quiero tirar ninguna flecha Al agujero aún Porque igual Porque igual se piensa Que no sé Que va a ir al agujero Pero en verdad Sí lo sé Pero ¿No ves que no me va a matar Con un arco de retroceso? Esto es imposible tío Yo estoy por suicidarme o algo Porque no le vamos a reventar Ni de coña Porque eso lo digo desde ya Vale Va a salir por aquí Atentos Muy atentos chicos Muy atentos Que le veo Le veo eh Le estoy viendo Vale Cuidado Venga Venga le tenemos controlado Tío O sea Ya El tío No puede hacer nada Lo que pasa Que de un flechazo Nos revienta Hop Vale 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 Buf buf Nos hemos jugado muchísimo Haciendo el puente Lo vamos a meter con arco de retroceso Ahora Quiero Quiero molestarlo un poco Así que arco de retroceso Todo el rato Y vamos a ponernos por aquí Que por aquí no vamos a volar Vale Perfecto Nos la jugamos Épicamente épica Tanana Nanana 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 Muérete 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 Si no muere este tío Venga chaval Que partidaza O sea LOL Ha sido un GG claro eso eh O sea GG claro Madre mía Dios El hombre que no se movía de su sitio Madre mía Dios Adiós Adiós